Y a partir de aquí, todo es... TOXICIDAD Buenas y señores, pónganse cómodos que vamos a hablar de Starfield Tenemos segundo vídeo también para el día de hoy Ya que han salido las primeras valoraciones de prensa Y quiero dejar algunas impresiones con respecto a lo que he estado leyendo Hasta el momento Habitualmente para hacer esta clase de contenido Suelo desglosar un poco lo que son los puntos en común Que tienen medios hispanohablantes y anglosajones Y bueno, luego suelo hacerme una listita con una serie de cosas Y os lo traigo aquí al canal No he tenido tiempo de hacer eso Prácticamente imposible Tendría que esperar hasta el 10 de mañana Pero es que esta noche solamente voy a estar jugando al videojuego Así que mucha paciencia Porque las próximas horas vamos a tener que necesitarlas Con todo lo que va a abarcar este título Porque sí, las mayores de medios de comunicación Siguen insistiendo que el videojuego es absolutamente inmenso Y que abarca demasiadas cosas Algunos otros medios, sin embargo Pues se han calado bastante hondo en aquello del Yes Is Exclusive Y en este, vamos a decir, vídeo Vamos a ver como algunos de ellos prácticamente Certifican su defunción Figurada por supuesto en cuanto a lo que es su utilidad Como medio de comunicación O al menos en cuanto a referencia Porque algunos se están comportando como auténticos fanboys Para, ya sabéis, alegrar un poco los oídos Y tener el tráfico Que es algo que también pretendo explicar a continuación Pero bueno, primero vamos con alguna de las primeras vistas Que nos han dicho sobre el videojuego Y luego vamos con todo lo demás Que no es poco Cabe decir en primer lugar Que lo que son las valoraciones generales del videojuego No están especialmente polarizadas Y ahora también os explico un poco Lo que corresponde al apartado numérico del videojuego Que me interesa quizá un poquito menos Lo comentamos a continuación Ya que el título oscila pues entre ese 9, 10, 8 Según que valoraciones por supuesto os cojáis Pero más o menos está en esa horquilla Pero bueno, como digo Eso lo vamos a comentar a continuación La cuestión es que en líneas generales Todos los medios de comunicación Coinciden en lo que estábamos diciendo en el canal Desde hace mucho tiempo Starfield es un videojuego inmenso Starfield es un videojuego para jugar No solamente durante una semana Durante un mes Ni durante un año No, sino que perfectamente lo puedes estar jugando Durante una generación Algunos han tenido pues experiencias De en torno a 100 horas con este videojuego Y tienen la ligera sensación De que apenas han visto nada de él De que se han perdido quizá mucho tiempo en un sitio Y alejándose un poco de lo que es la misión principal Pues han creado su propia aventura Eso recalco, lo he leído De varios medios de comunicación Otros en cambio dicen Que se han centrado un poco más en la línea principal Pero que sin embargo el juego sobre todo Te invita mucho a perderte Te invita mucho a hacer otra serie de cosas Que por supuesto son básicamente interminables Como suele suceder en los videojuegos de Bethesda Casi todos prácticamente por así decirlo Son títulos que no te puedes entretener en una sola cosa Acabas abarcando demasiadas a la vez Y bueno Por supuesto Bethesda en ese sentido No ha perdido ningún ápice Y mucho menos tampoco Se han querido alejar de lo que ha sido siempre su carisma Pero en fin En líneas generales como digo Bethesda sigue siendo Bethesda En lo que es el apartado positivo En lo más negativo sí que es cierto Que prácticamente todos los medios Están recalcando Lo de las caras, expresiones faciales Y quizá pues una inteligencia artificial Que de momento No está del todo pulida en los enemigos Aunque eso por supuesto No se abarca para todos y cada uno Pero bueno Es un poco el punto que sí he podido leer Más o menos por encima Que flojea en los medios de comunicación En fin Esto de momento es sagroso modo lo que han dicho Pero ahora vamos con las valoraciones Y ahora vamos a entrar en bloque Valoraciones, notas y todo este tipo de cosas Que sé que a muchos de ustedes os interesan Y que de hecho está teniendo bastante recorrido En redes sociales Ahora mismo el videojuego Os comento que digamos No está especialmente polarizado En el sentido de que No hay una plataforma Donde digamos Tenga un número de notas mayor Como suele ser habitual ¿No? O sea Yo cuando me he puesto a grabar este vídeo Que es unos 45 minutos Después de que se hayan lanzado Todos los análisis Starfield tenía pues en torno Unas 40 valoraciones en PC Y unas 40 valoraciones en Xbox Series X Así que como veis Digamos no hay una plataforma Que diga Esta es en la que se han focalizado Y esta es un poco pues A la que hay que hacer Más caso A la hora de leer los análisis No Está completamente fragmentado Yo suelo mirar más La de videoconsola Aunque también suele ser la versión Que más hate Acaba recibiendo En todos los casos Y por supuesto Así ha sido Precisamente con el caso De Starfield Pero bueno Igualmente En ambos Coinciden en que el videojuego Está pues entre el 88 El 89 El 87 Según en que momento Lo mires Por supuesto Porque quedan Muchos análisis La cuestión precisamente Con respecto al tema De las notas Es que muchos medios De comunicación Por supuesto Están haciendo su a gusto Muchos medios de comunicación Han aprovechado la ocasión Para lo que yo Os he avisado En este canal Starfield es el típico videojuego Que después de que se dijo Aquello del Yesis Exclusive Los medios de comunicación Iban a ir a por todas O sea Yo cuando me he puesto A leer algunos análisis Ojo Incluso los positivos Incluso análisis De 9 9.4 y demás Me doy cuenta De que los redactores Básicamente Están sacándole Pegas Cierto tipo de pegas Sobre todo es más Por el tipo de pegas Que sacan Que otros videojuegos Jamás se le tienen en cuenta Jamás Yo he leído cosas Sobre Starfield Que jamás he visto Que en otros videojuegos Se analice De esa manera Ni muchísimo menos En fin Pero no voy a entrar En detalles como digo Porque sería Enumerar este Este lo otro Y para eso me monto Un directo Y acabo muchísimo antes Pero la cuestión Y el punto principal Algunos medios de comunicación Como digo Por supuesto Están aquí Emitiendo un grito De socorro Aquí tenéis En pantalla Os dejo El que más llamativo Está siendo Durante las últimas horas Al cual ni siquiera Voy a mencionar Por su nombre Y es algo que de hecho A todo el mundo Le recomendaría Básicamente este medio Le ha puesto de nota Un 5,8 Es la nota más baja De todas Es una nota Que ya no tanto Por la nota Sino que En los puntos positivos Y negativos No coincide con prácticamente Ningún medio Hay algunos que le han puesto Un 7 Hay algunos que le han puesto Un 8 Pero es que este no coincide Con ninguno de ellos Ni siquiera es la parte mala O sea Incluso han sacado cosas malas Que el resto de medios De comunicación Valoran como buenas Es Lo dicho Un medio de comunicación Que básicamente Se ha dedicado a Darle la nota Nunca mejor dicho En fin Sobre esto que os tengo Yo que decir A esta clase de medios De comunicación Yo es que ni les presto Atención Básicamente porque Funcionan como funcionan Socorro Necesito que visitéis Mi página A costa De lo que sea Me da exactamente igual Pasa con casi todos Los grandes videojuegos Yo de hecho Recuerdo Con Zelda Tears of the Kingdom Que varios medios De comunicación Le pusieron como un 60 Le pusieron una nota Bajísima Y apoyándose En básicamente Nada En básicamente Bueno es que Este juego No está hecho para mí Lo dicho Ese es el nivel Pero les vale Les sirve Sencillamente necesitan Tener alguna clase De trascendencia Es Starfield El título más importante De Xbox Durante toda esta temporada Saben por supuesto Que lo que es la audiencia Todo el mundo Está pendiente de este videojuego Por el marketing Y demás Y hombre Pues ellos quieren ir siempre A contracorriente Que es como vas a llamar la atención Y aquí pues como digo Es un ejemplo más De toda esta situación Y yo por eso En su momento Se avisaba De que Hombre El que pensase Que Starfield Iba a tener un 98 Un 99 Un 100 Y todo eso Pues no estaba siendo realista Ya que estos medios de comunicación Desde el Yesis Exclusive Les cambió Absolutamente Toda la perspectiva Que tenían sobre este videojuego Y en fin Ya sabéis un poco En que acaba todo esto En una rabieta Que se pegan durante Años Meses Días Y demás Para al final Vomitarlo En su análisis La cuestión de todo esto Es que El tema de las notas Sirve para lo que sirve Para la guerra de consolas Obviamente los medios de comunicación Necesitan promover La guerra de consolas Algunos lo hacen De manera pasivo-agresiva Poniéndole un 8,9 A ciertos videojuegos Un 8,8 Siendo así un poquito Y luego pues otros Utilizando ciertos argumentos Que saben que van a calentar A la comunidad Y yo eso por eso Os comento siempre Leeros los análisis De principio a fin Llegad a la conclusión Cuando os los leáis De que esos medios de comunicación Están analizando en serio O digamos Se los están tomando Un poquito a coña Como está siendo precisamente El caso de este A los cuales Como digo siempre Si os molestan Si son medios de comunicación Que veis Que van de cierto palo Silenciadlos Bloqueadlos Pero por supuesto No difundáis Sus análisis Al fin y al cabo Es lo que buscan A estos medios de comunicación Les sirve cualquier cosa Que te metas en su foro Que le retuitees Lo que sea Con tal de tener Alguna clase de trascendencia No hay mucho más En lo que han promovido Durante todo este tiempo Cabe recordar Que hace meses El bueno de Special Nick Comentaba a través De su podcast Precisamente Que varios medios de comunicación Ya habían decidido Darle cierto tipo De notas A Starfield Y eso como digo Es algo que incluso Abarcamos en este canal Ya se había comentado Que algunos medios de comunicación Sencillamente por El mero hecho De generar tráfico Iban a hacerlo Sí o sí Porque saben De la importancia De Starfield Y saben por supuesto De la trascendencia Que tiene este título Y esto no es que lo diga yo Sino que me referencio A una noticia De hace varios meses En este caso Tenemos IGN Por ejemplo Es un medio de comunicación Que de hecho Ha estado Durante mucho tiempo Generando food En torno a Starfield Y sin embargo Cuando Microsoft Le dio su copia Y le empezó A hacer publicidad De repente ya Fueron bastante Más calladetes Fueron bastante Más amigables Y por supuesto Incluso Estaban hablando Maravillas del título Sin embargo Luego A la hora de la verdad Le han puesto de nota Un 7 Diciendo que está bien Pero que sin más Vaya Los amigos de IGN Siendo IGN Básicamente Luego por otro lado Nos encontramos Que varios medios de comunicación Se han estado quejando De que no han recibido Su copia de prensa Ves el caso de Eurogamer Etcétera Etcétera Casos los cuales Por supuesto La verdad Tienen todo el sentido del mundo Ya que se trata de medios de comunicación Que si no les ofreces El clásico juego independiente De corte Más pequeñito Etcétera Etcétera Te acaban cascando Siempre un 6 O un 7 Lo hicieron con Zelda Tears of the Kingdom Lo hicieron con Final Fantasy 16 O sea Estos medios de comunicación Funcionan de esa manera Según lo que me pagues Te damos una valoración O sencillamente Aprovechamos para generar tráfico En este caso Por parte de Microsoft Yo entiendo Por una parte Que si Por supuesto Esos medios de comunicación No se les haya dado Su copia de análisis Porque total Ya te has aprovechado Durante todo este tiempo Para generar Ese tráfico Ese odio En las redes sociales Y demás Pues hombre Cobra de eso Y te quedas En el videojuego de lanzamiento Que es otra de las cosas Que también genera Mucho más tráfico Pero bueno Como digo Lo de las notas Tenerlo en un punto y aparte Porque sirven Únicamente para una cosa Obviamente Aquí vamos a entrar En el debate habitual De toda la vida Tener un 8,7 Un 8,8 Un 8,9 Es necesariamente Una mala nota O es necesariamente Un desastre Si nos regimos Por lo que son Las notas de toda la vida Del 1 al 10 Pues todo lo contrario De hecho estamos hablando Prácticamente de un sobresaliente La cuestión Es que con este tipo De videojuegos Obviamente Se tiene como asentado Que si no tienes El más play Si no pasas del 90 Digamos que eres Un completo y absoluto desastre Aunque tengas un 89 Da igual Necesitas tener El loguito De que eres un buen videojuego ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque la prensa Precisamente Durante todo este tiempo Ha conseguido hacer ver Al usuario Que todo lo que baje De un 80 Es mediocre Y todo lo que no tenga Un 90 No merece ser considerado Un gran videojuego Eso es lo que han conseguido Durante todo este tiempo Y yo por eso Entre otras cosas Cuando os hablo De los análisis de prensa Prácticamente le dedico 5 segundos A hablar de la nota Porque al fin y al cabo Acaba siendo algo Bastante nocivo De hecho Como ejemplo De todo esto Si os pasáis por Twitter Si os pasáis precisamente Por la caja de comentarios A pocos minutos De que yo suba este vídeo Lo que vais a encontrar Es seguramente Pues una borregada De señores Como riéndose Diciendo No tiene luz Porque básicamente Han conseguido Que esa gente Simplifique Todo lo que es El análisis De un videojuego A Tiene más nota Menos nota Más gráficos O menos gráficos De ahí no los saques Por eso esta gente Precisamente Cuando yo les invito A debatir Nunca debaten conmigo Porque saben Que no pueden No tienen la capacidad Del debate Sencillamente te dicen Que un juego es mejor Que otro Porque tiene Más o menos puntos ¿Por qué la prensa Hace eso? Porque moviliza A la gente Más simple Más casual Del mundo De los videojuegos Para que se metan En estos fregados En estas guerras Y por supuesto Conseguir un poquito De tráfico Es así de simple Y es así de sencillo Pero ¿Por qué la prensa Tiene la necesidad De hacer todo eso Concretamente? Porque durante los últimos Tiempos Los medios de comunicación Tanto para lo bueno Como para lo malo Están perdiendo cada día Más relevancia Y más trascendencia Precisamente Gracias a internet Nos encontramos Con cosas varias La primera Y más obvia Me estoy viendo aquí En Youtube A mí En vez de estar leyendo Ciertos medios de comunicación Y eso obviamente A los medios Les fastidia Les molesta Y no solamente a mí Sino que tengo Mil compañeros Que están haciendo Básicamente lo mismo Por otra parte Ahora mismo Starfield Lo están viendo Más de medio millón De personas A través de diferentes streamings Ahora mismo Estoy mirando la actualización Estamos hablando ya De más de 600.000 personas Lo estoy mirando Ahora mismo 600.000 personas En la plataforma morada Y son las primeras horas Son los primeros minutos Son un nicho De streamers Que lo están moviendo Ahora mismo Y ese es el problema El otro problema Se llama Game Pass El otro problema Se llama concretamente Game Pass Sacarte los videojuegos De Microsoft Día uno En el servicio Eso es una de las cosas Que más daño Le ha hecho A los medios de comunicación Los cuales Durante mucho tiempo Se han posicionado En contra del servicio Hemos visto a muchos Que precisamente Han tenido que recibir La crítica De la propia Microsoft O incluso Que no han recibido Copias de los medios Y demás Es decir Tú le vas a tirar Hate de nuestro servicio Porque sacamos los juegos A la misma vez Que tú la reseñas Pues obviamente Eso hace que el análisis De la prensa Acabe perdiendo Todo el valor del mundo Eso es así Eso funciona De esa manera Y por eso tienen que Hacer esta clase De movimientos Aprovechándose Como digo De la clásica Borregada Que no sabe Analizar videojuegos A la cual yo Personalmente También os invito Que no perdáis Mucho del tiempo Yo este vídeo Lo dejaré subido Y el rato Por la noche Cuando tenga un momentito Empezaré Palabra a palabra Bloqueo 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 Y no pierdo el tiempo Con ello ¿Sabéis por qué? Porque a Starfield Ya no lo va a parar nadie A Starfield Ya no lo va a parar Absolutamente nadie Por mucho que se diga Por mucho que se le tire Por mucho que se hable A Starfield No hay quien lo pare A estas alturas Está en boca Incluso de los que más Odian al videojuego Está eclipsando Todo el resto de noticias Y la verdad que No es para menos Tengan ustedes en cuenta Varios puntos Concretos de los análisis Si es que le dan Alguna clase De importancia Particularmente La mayoría de ellos Nos emplazan A decir que este título Es un videojuego Puramente de Bethesda En el sentido de que Nos ofrece Una experiencia Que prácticamente Ninguna otra compañía En la industria Nos puede acabar Ofreciendo En términos de inmersión Que bien sabéis Que lo podéis jugar En tercera Como en primera persona Al igual que también En términos de profundidad RPG Más allá Con permisos del Aryan Que por supuesto Este año Ha sido un auténtico Monstruazo Con el Baldur's Gate 3 Pero estamos hablando De un videojuego Que nos ofrece Una experiencia Completamente distinta Mucho más personal Y mucho más individual Y en este caso Incluso creándonos A nuestro propio personaje Acabo de poder ver A varios creadores De contenido Justamente A través de sus streamings Creándose auténticas virguerías Como torrente Y personajes míticos De la cultura popular Que obviamente Nos hacen que cada experiencia Sea absolutamente única Y eso es lo que tienen Todos los títulos de Bethesda Que son únicos Son títulos que no repite Absolutamente nadie más Son aventuras Que no solamente Se juegan en su año De lanzamiento Sino que se juegan Durante prácticamente Toda una generación Y según precisamente Rezan los diferentes análisis Incluso Algunos de los Digamos que están más En el término medio Es un videojuego Que en cuanto a contenido No te vas a poder quejar O sea Vas a tener contenido Para prácticamente Toda tu vida Y cuando vayas A iniciar una nueva partida También nos emplazan A que pensemos En cambiar un poco Algunas decisiones Aquí y allá Porque ya sabéis Que en este videojuego Todo tiene consecuencias Todo tiene Diferentes finales Según vayas Tomando una decisión U otra Y eso por supuesto También se influye Precisamente En las facciones A las que te vayas uniendo Por supuesto También Contra quien vayas luchando Si decides ser un poco Más o menos pacífico Pero en fin Eso ya serán detalles Que os traigo también En próximos análisis Porque durante las próximas horas Yo voy a dejar de leer A la gente Y me voy a poner a jugar Este videojuego Que es lo que deberías hacer Prácticamente Todo el mundo Yo esta misma noche Pienso meterme Este videojuego en vena Pienso jugarlo Un montonazo de horas Y tan pronto como pueda Traeros mis primeras sensaciones Primeras impresiones De este título Que va a ser Una auténtica Odisea espacial Que no voy a olvidar Seguramente En toda mi vida Por supuesto A vosotros os invito A que hagáis lo mismo Recordando que eso sí Lo que tenemos esta noche Es el acceso anticipado Ok Es decir Tenéis que tener La upgrade de Edition Que vale pues unos Treinta y pocos pavos O la edición premium Que ya vale pues unos Ciento y pico Básicamente es el juego base Más el upgrade Luego tenéis la posibilidad Por supuesto De jugarlo el día 6 Mediante la edición sencilla O también Mediante su lanzamiento Día 1 en Game Pass Y así os ahorráis Todos los filtros Que podéis tener En cuanto a opiniones ajenas Que por supuesto son Opiniones y no más Pero en fin Caja de comentarios Por supuesto Para todo lo que son Vuestras impresiones Acerca del tema Que he abordado esta tarde Link en la descripción En Eva Para que a partir de ahí Compréis Starfield Game Pass O lo que os dé la gana Por supuesto Y os invito A que disfrutéis mucho De Starfield Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!